En las últimas horas se dio a conocer un indignante caso de violencia infantil, se trata de una mujer quien es señalada de cometer actos de tortura desde hace más de 5 años contra sus dos hijos de 13 y 14 años, cuando estos no cumplían con una cuota de 50 mil pesos diarios por la venta de bolsas de basura. Luego de hacer una investigación, la policía metropolitana de Bogotá capturó a la mujer, a quien se le acusa por el delito de tortura agravada. De acuerdo con las autoridades, los hechos contra los niños se presentaron de manera sucesiva por años, hasta que los menores le contaron a su padre biológico lo que estaba ocurriendo, quien interpone la respectiva denuncia. Tras la captura, la madre de las víctimas fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se pudo conocer que, junto con su pareja, el padrastro de los niños, la mujer intimidaba a los adolescentes con un arma de fuego, para que estos no contaran nada a su padre biológico. ¡Suscríbete al canal!